Y claro, lo que dice el cual es el que nos ayuda, porque elevaron a rango supremo la privatización, y no, el Estado no puede asfixiar la iniciativa de la sociedad civil, pero tampoco puede incumplir su responsabilidad social. Nosotros resolvimos una crisis, gracias a los trabajadores, a los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, cinco días. También, otras lecciones, ¿no? No hay que poner todos los huevos en una sola canasta. ¿Cómo? El abasto para la electricidad, el único combustible para la electricidad, el gas. Nosotros tenemos diez opciones. Si hay una crisis en la energía nuclear, tenemos el gas, tenemos el combustible, tenemos el diésel, tenemos la energía térmica, tenemos las hidroeléctricas. Ahora en la crisis, las echamos a andar todas, todas, y se tuvo energía en la red suficiente, que eso es lo otro también, el control de la red nacional. Imagínense si las líneas se privatizan, si cada empresa tiene sus líneas, su red, y no hay un sistema integrado. ¿Por qué se pudo resolver? Porque las hidroeléctricas del Grijalva generaron energía, subieron a la red nacional. Porque lo que suben las hidroeléctricas del Grijalva llega a todo el país. Solo no tenemos una comunicación o no hay conexión, en el caso de Baja California, de Baja California Sur. Y en la península, pero ya estamos resolviéndolo.